El ritmo que conecta el sentimiento y el sabor Estás con él pero él sigue maltratándote Y te da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más de sus ojitos llorar Pero que puedo yo hacer, solo tengo que esperar Pero no quiero que haya nada entre tú y él Así que te puedo tratar mejor que él Solo puedo esperar hasta que tú ya no lo ames más Solo esperar que veas que conmigo no es igual Solo esperar que tú veas, tú veas que vales más Que eres una estrella Si no puedo esperar Si no puedo esperar Si no puedo esperar Si no puedo esperar Te estás con él pero él sigue maltratándote Y te da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más de sus ojitos llorar Pero que puedo yo hacer, solo tengo que esperar Y no quiero que haya nada entre tú y él Así que te puedo tratar mejor que él Solo puedo esperar Hasta que tú ya no lo ames más Solo esperar que veas que conmigo no es igual Solo esperar que tú veas, tú veas que vales más Que eres una estrella Si no puedo esperar Si no puedo esperar Si no puedo esperar Si no puedo esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!